estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a Lorena Liendo, Lorena es una de los integrantes de Vasallos de Venezuela y a mí me encanta entrevistar a los vasallos porque siempre tienen unas canciones preciosas y acaban de estrenar una que se llama Ven a bailar tambor ¿cierto? buenos días Lorena, gracias por acompañarnos hola, buenos días Carolina y a tus oyentes de este domingo a ver, cuéntanos esto es un nuevo baile de tambor que es una cosa que a uno se le alborota, por lo menos a mí todo por dentro, yo quisiera saber bailar tambor bien porque es que me encanta, o sea, toda esa parte de la percusión, yo digo, a uno se le alborotan todos los genes africanos que uno debe tener cuando oye una canción que es para un baile de tambor sí, este tema es un tema de composición original de Vasallos, inspirado por supuesto en los aprendizajes de maestras y maestros del canto, de la percusión y de la danza de los diversos pueblos de Venezuela y es una fusión de tambores ejecutada por el grupo, por nuestros maravillosos percusionistas, cantada por nosotros con arreglo y música de Jesús Rondón, que es nuestro director musical y con letra de inspiración de Antonio Ochoa Clemente, uno de los cantantes fundadores de Vasallos de Venezuela ya hace treinta, treinta y un años ya, no, treinta y dos, ya vamos para treinta y tres ¡Wow! que se dice rápido, ¿no? pero hay que ver todo lo que han hecho todo lo que han logrado y tantas canciones maravillosas que nos han regalado a los venezolanos sí bueno, realmente es como dando y tomando ¿no? lo hemos aprendido de las tradiciones populares dice que quieres bailar tambor eso en verdad que lo tenemos todos todos creo que dentro de nuestro ADN como mestizos que somos en este país gracias a Dios creo que eso nos ha favorecido mucho por la riqueza de nuestra música y de nuestra danza y de nuestros cantos una cosa maravillosa y Vasallo se ha servido de eso y quiere además se pone al servicio de esas tradiciones de esa música y de esa danza que este año además tienen tienen gran significación porque recién a finales del año pasado recibimos con Bene Plácito la la noticia de que las fiestas de San Juan Bautista venezolana son patrimonio inmaterial de la humanidad ah que declaración que hace la UNESCO ajá y se ha hecho un trabajo se ha hecho un trabajo bien interesante de gente preocupada en estos temas y eso ayuda a en el caso de San Juan que son cofradías son hermandades de mucha tradición pero de mucha de procedencia muy humilde algunas con con gran compromiso pero con grandes desafíos en lo económico mantener esas esas tradiciones el hecho de que de que de que la manifestación tenga esa relevancia a nivel mundial tiene también implicaciones en cuanto a a la preservación de esas tradiciones porque bueno el Estado asume la responsabilidad de acompañar a esas comunidades a que a que sigan bailando tocando y cuidando su cultura y por supuesto regalándonos al resto del país toda esa riqueza musical y y dancística bueno justamente hablando de San Juan ahorita el 24 de junio es el día de San Juan pero nosotros tenemos doble celebración porque celebramos la batalla Carabobo y también el día de San Juan sí es una fiesta doble una fiesta de significación histórica patria y también de significación cultural religiosa porque bueno alrededor del del rito de San Juan Bautista hay todo un elemento de devoción pero también de diversión de festividad de celebración colectiva a San Juan se le a San Juan se le venera en casa con las sirenas y con y con esos esos cantos a capela ya guardadito en casa pero se le acompaña en la calle con sangueos y redobles y cantos de tambor en las diferentes regiones costeras del país porque San Juan se le celebra desde el litoral central hasta hasta allá más allá de de Yaracuy entonces entonces bueno tiene una gran dispersión geográfica la fiesta de San Juan Bautista y por supuesto las comunidades urbanas Caracas y en otras zonas del país con no tan tradicional la manifestación y es como adoptada como adquirida también se celebra y hay incluso grupos hermandades cofradías aquí en Caracas una muy populosa en la vega que ya tienen su forma de de celebrar y de y de querer a su San Juan bueno de esas formas de celebrar vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa ya venimos con Lorena Liendo continuamos amigos del circuito éxito vía Zoom tengo a Lorena Liendo integrante de Vasallos de Venezuela que acaban de presentar un nuevo tema ven a bailar tambor y quien no quiere bailar tambor te quería preguntar sobre justamente esas celebraciones o sea hay varios tipos de celebrar a San Juan o son todos parecidos cuando tú dices que en la vega tienen ya su propia manera de celebrarlo es porque hay distintas maneras cada comunidad tiene sus ritmos tiene sus cantos tiene sus particularidades por ejemplo en Barlovento en toda esa zona hasta Higuerote Río Chico se le celebra a San Juan Bautista con un cierto tipo de tambores que se le llaman los tambores redondos y el tambor mina o tambor grande y se cantan uno siempre cuando escucha bueno los tambores el 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 redoblar de del del cumaco y los tambores ya clarines que son de sonoridad más aguda en Barlovento por ejemplo se utilizan los tambores redondos que típicamente se llaman y coloquialmente se llaman tambores culoepulla por la forma en que está tallado el interior del tambor para tener esa sonoridad la situación bigot justamente que tienen ahí una toda una exhibición de los distintos tipos de tambores que hay uno no se imagina que hay tanto si entonces cada por ejemplo ese tambor que se toca tumbado en el piso y que se repica con palos en el cuerpo del tambor ese si es más más disperso ese está en en la costa de Vargas está en la costa de Aragua de Carabobo y la costa de Yaracuy entonces es el tambor Kumaku y así se le se le se le se le entiende y se le comprende en cada uno de estos lugares pero es que en los mismos lugares hay diferencias no es lo mismo celebrar a San Juan Bautista en Neihuatá que celebrarlo en Tarmas y estamos hablando solamente de la Guaira no es lo mismo celebrar en Aragua en un sitio como Choroní o como Cata o como más hacia Okumara de la costa no es lo mismo entonces se parecen pero todos todos tienen las particularidades desde la forma de cantar las formas de bailar por lo menos los tambores de Aragua allí en la forma de bailar es que se ven más diferencias porque los tambores de Aragua se bailan de una manera los tambores de Carabobo de otra los de Yaracuy y los de Vargas de otra diferente entonces si celebrar a San Juan es como la diversidad hasta los bailes son diferentes hasta los bailes son diferentes y dime una cosa y ese San Juan es San Juan Bautista o es un San Juan Negro es San Juan Bautista es San Juan Bautista solo que bueno en algunas en algunas cofradías se les da se le se le mimetiza con 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 la población quizás se le pone más triqueño pero San Juan es el San Juan Bautista de las escrituras el 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 santo negro que se celebra acá en Venezuela San Benito de Palermo que bueno su color sus es un santo de color y pero San Juan Bautista es el San Juan que conocemos el el anunciador de Cristo en las escrituras ese es el San Juan que celebramos acá en Venezuela y bueno lo heredamos de España en otros claro pero me parece que hay un sincretismo religioso bellísimo porque exacto son los cantos de los negros que adaptan sincréticamente a un santo católico para celebrar y y bueno yo creo que esa es la belleza del sincretismo ¿no? sí sí es la belleza y es natural de nuestras sociedades ¿no? cómo cómo vamos aprendiendo unas de otras nuestras sociedades y vamos enriqueciendo nuestras formas de hacer por eso es que es tan maravillosa esa postura de de incluirnos de aceptarnos como somos y así podemos entonces estar abiertos a la belleza de 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 lo que somos como personas como seres humanos entonces ¿qué más que la fiesta y una fiesta de más popular y una fiesta de más con sentido religioso con tradición devocional para celebrar la diversidad que somos? bueno San Juan nos los da bueno claro San Juan nos los da exactamente ¿en dónde se puede oír ven a bailar tambor de vasallos de Venezuela? se puede oír en todas las plataformas de de música online particularmente de las más importantes Spotify YouTube Facebook está en TikTok está en Deezer entonces allí nos pueden nos pueden escuchar nos encantará que nos den además que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en Twitter y y además el Instagram vuelve a bailar tambor el Instagram el Instagram se los doy si ven vasallos de BZLA así estamos también en Twitter y y bueno el este ven a bailar tambor es el tercer sencillo que lanzamos este año desde en enero en enero fue super bueno Carolina ha sido contigo si 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 te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy Lorena muchísimas gracias por tu receptividad y darnos este espacio gracias un gusto despedimos a Lorena liendo de vasallos de Venezuela identificamos el circuito que nos hayamos